La cruza para Leguizamón, la peinaba Semperena, el uruguayo, lateral para Arsenal. Estaba Dolby Rodríguez también en esa zona. Trombeta sube, tocó Leguizamón, el centro de Cafa. El desvío, le queda a Ortiz, otro desvío, ¡goooool! ¡Gol! De Arsenal, muy temprano, comienza a ganar el conjunto de Alfaro. Remate de Ortiz, un desvío fatal para Forero. Arsenal 1, Zamora 0. Primer remate al arco del partido, gol de Arsenal. Decíamos, el equipo argentino seguramente esperaba por esta situación, por marcar un gol rápido para después empezar a controlar el desarrollo a su gusto. Y llegó con este remate de Ortiz, que se desvía. Aquí le pega. De lleno, hay un desvío que compromete al arquero cuando quiere retroceder, ya es demasiado tarde para Forero. Que vuela, pero igual no alcanza a sacar la pelota por encima del travesaño. Celebra Arsenal, que lo gana desde el mismo comienzo. Séptimo gol del Marciano Ortiz en 90 partidos con la camiseta de Arsenal. Espera, Burdizo, marcado por Bustamante. Carbonero se va a meter por el fondo, creo que lo va a cortinar a Alisandro López. Duelo de titanes en el área, va al centro, arriba López. ¡Es Carbonero, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Arsenal! Carbonero perfectamente habilitado, casi debajo del arco. Se la bajó Lisandro López. Funciona el laboratorio de Alfaro. Arsenal 2, Zamora 0, Carbonero. Una de las principales preocupaciones que tenía Oscar Gil para enfrentar este partido pasaba justamente por este tipo de situaciones. La jugada es de pelota detenida. A propósito, se detenía la imagen para demostrar cuál era la posición de Carbonero. Pero en realidad, observen que está el arquero y un defensor más en la línea. Por lo tanto, ya estaba perfectamente habilitado el colombiano. Que llega a la carrera para tocar de derecha ese cabezazo que le bajaba a Lisandro López. Decíamos que Arsenal tenía el partido servido. jugándolo con absoluta comodidad. Imagínense ahora, que además lo gana 2 a 0. Carbonero. La dinámica del colombiano prevalece por sobre. René Rodríguez, Carbonero. Gran pase, Leguizamón. Ahí está, ahí está, ahí está. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. El aso de Arsenal llegó el tercero. Estupendo Carbonero. Gran resolución, muy creativa e ingeniosa de Luciano Leguizamón. Arsenal 3, Zamora 0. todo en favor de Arsenal que es claramente superior a Zamora por las individualidades por el juego colectivo que hoy puede exhibir y porque además ha tenido en Carbonero hoy a una figura notable en este primer periodo para hacer todo bien ganando con dinámica, con su muy buen Sanco y también cuando tiene que detener el juego y después habilitarlo a Leguizamón tal como lo hizo en la última acción después en la joyita en la definición picándola ante la salida del arquero para que el 10 siga sumando en su historia de goles en Arsenal